Hola bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes pues ahora les traigo aquí para los chicos y también para las chicas curiosas para los que tienen hijos también para los que quieran regalar para los men ahora les traigo un haul de puras cosas de hombre estos shorts que están viendo aquí fueron de la Kmart estos se ven rojos pero en realidad son como un guindo oscuro y pues así se ven en cámara pero son guindos créanme. Y son básicos nada más no son de marca ni nada pero son básicos y son buenos para estar nada más en la casa o si quieren dormir con ellos no sé y los agarramos también en azul y estos otros son más lisitos no tienen los hoyitos como los otros que parecen como de basketball y como ven ahí muy económicos así que estos fueron la Kmart y aparte de ese precio todavía nos dieron me parece que 40 o 50% de descuento. Estos ya son de Nike estos si ya salieron un poquito más de precio pero pues están muy bonitos y duran bastante si son dry fit así que eso hace la diferencia. Y estos son en color negro como ven son muy confortables para nada más estar en casa o aún para dormir estos son para dormir estos agarré dos son igualitos en negro y como ven también ahí estaban a 50% de descuento del precio que ven ahí. Y pues tienen sus bolsitas y simplemente nada más para andar así en la mañana cuando se levantan o dormir con ellos también los que no les gusta dormir con pantalones. ¿Qué? Extra large. Estos son de mis hijos uno de mi esposo y pues eso fue lo que compré en esta venta y luego estos pantalones estos ya los pantalones son para dormir también para ahora que viene el frío y los agarré en gris también en un gris así muy bonito así bajito no tan grisesotes. Y ahora vamos con los calzones con los chones what? No los míos los suyos what? Lady Phoenix tiene ustedes trampas. Bueno estos son de la marca Reebok y estos también son de la Marshalls. Como ven estos son de estos pequeños que nada más van hasta el tobillo no suben mucho tobillo se dice ankle no sé al menos que tengan cankles y eso es otra cosa what? Los que tienen el tobillo gordote what? Estos blancos los compré nada más para ponerlos así cuando andan en la casa porque aquí no nos ponemos zapatos adentro y por eso los compré. Y aquí hablando de los boxers estos son de la marca Hanes estos son de la Ross como ven ahí súper económicos también y traen cinco y miren que sexy para ustedes chicas what? Y pues traen diferentes colores ahí también y no trae la etiqueta atrás que moleste así que es lo que me gusta de ellos estos son Ultra Flex de Fruit of the Loom estos traen tres en el paquete Para que se echen un taco de ojo chicas Entonces trampas Lady Phoenix miren nada más ahí para que vayan corriendo a gusto por lo que vayan a hacer pero si están muy bonitos los colores también diferentes Wowza Ay Dios mío Maybe no debo hacer haul estos que? What? Ustedes que creen? Anyway so así también compré tres dos de cada uno y pues ya viendo estos de acá miren nada más que abs se carga este este chico what? Estos ripped abs y quiere decir que está fuerte no? Está bien puesto y pues oh my goodness Lady Phoenix cállate Estos son en gris y negros Y quedan un poquito más cortitos parece Y estos ya son más Peep it is nice what? Estos son de la Marshalls ya un poquito más caros lo doble casi 19.99 Bueno el chico no los calzones what? Pero están super cute Y pues estos si son más sexys Más elegantes Y pues también son más duran más Porque están mejor hechos también Esa en mi opinión no sé Ustedes que los utilizan chicos Díganme acá abajo como los Cuáles les gustan más o cuáles usan ustedes y cómo les va con ellos Y pues también compramos estas carteritas En la Raz super económicas también Como ven ahí porque pues es la marca Yes Y si las compran en otro lado pues van a estar más caras todavía Así que compré una negra y compré también una café Una para cada uno de mis hijos Por ahora que regresan a clase O al trabajo lo que ustedes vayan a utilizarlas no sé Y pues una son diferentes Casi son igual pero una se abre Tiene como para poner la ID y la otra no Esa es la café Y esta negra es la que Ven ahí se las voy a abrir para que vean Así que pues espero que les haya gustado este video Es uno de los videos que traigo para ustedes chicos Especialmente un shout out para ustedes Y pues díganme si quieren seguir viendo más Y tengo otros hauls que compré para mis hijos también Acuérdense que todo esto es de size de adulto Porque ellos son teenagers pero ya usan cosas de adulto Así que esperen próximos videos que vienen De super alcurnia What? De ropa y de más cosas que zapatos y cosas que traigo Así que esperen ver esos Gracias por ver Y hasta el próximo video Gracias Gracias Gracias